Buenas noches, buenas noches, aquí estamos con todos ustedes, echaste una, ya yo me he echado dos, tres, pero vino, hoy lo que he tomado es vino, hoy no he tomado otra cosa que no sea vino, estamos aquí en el patio trasero de una casa, en Jallalía, estamos acá tratando, ahí está Alberto Fonseca, saludos Alberto, a Camelia, y aquí estamos, estamos a dos semanas de las elecciones Albertico, estamos a dos semanas de las elecciones, bueno los que son de Miami saben que aquí todo el urbanismo es muy bonito, el urbanismo es muy agradable, y les voy a mostrar parte de, para los que están en Maracaibo y a lo mejor nunca han venido para acá, pues esto les va a parecer súper agradable, ¿no? Vean ustedes, esto es normal, absolutamente normal acá, es decir, no hay nada que la mayoría de las viviendas tengan esta facilidad, esta es la casa de unos amigos, y aquí estamos, estás en West Palm Beach, yo viví allí los primeros meses acá, pero yo estaba en Riviera, en Riviera Beach, saludos mi hermano desde Dakota del Norte, no conozco Dakota del Norte, debe estar, y aquí está empezando un poco el frío, un viento frío agradable, bien agradable, está más o menos en, no sé cuánto será eso centígrado, 72, 70, dice Ángel, va a haber sorpresas, yo creo que sí, yo no le voy a decir mentira, yo no creo en las elecciones venezolanas, es decir, saludos a Rafael Galicia, creo que está allí Rafael Galicia o Galicia, sí, debe ser mi hermano del alma Rafael Galicia, yo no creo, de verdad, yo no le digo a nadie que vote o que no vote, eso es una decisión personal de cada uno, sin embargo, yo no creo, hoy estaba viendo un trabajo de una abogada venezolana graduada en una universidad de Nueva York, por cierto, y estábamos hablando un poco de esto, Daniel Silva no he logrado contactarlo, a Daniel Silva, por eso no está presente con nosotros acá, bueno, aquí estamos, en las encuestas que dicen, está ganando, sí, está ganando, en el caso del Zulia, está ganando Manuel Rosales, pero, saludos a Padrón, abogado Paul Padrón, creo que fue mi alumno, sí, desde Chile hermano, bueno, está, en Chile es verano, por cierto, creo que va a ser más de lo mismo, yo digo que, Antonio Andrade, saludo, no puede haber, o sea, yo no creo que los chavistas sean tan bolsas, tan bobos, para montar, saludos a mi sobrino Ronaldo, para montar un sistema electoral donde ellos vayan a perder, sobre todo en una zona fronteriza como el Zulia, que todos nosotros sabemos lo que implica, pero además, déjenme decirles esto, la diferencia entre Rosales y Omar Prieto no es de 80-13, como salen algunos locos por ahí, si fuera 80-13, yo no vería tanta preocupación en el comando de Rosales, imagínate Alberto, que a Adolfo Naveda, saludo, hasta a mí me acusan de chavistas, imagínate, después de tantos cierres que tuvimos en Venezuela, persecuciones, ataques, entonces a uno, porque yo soy caiga quien caiga, saludos Alberto, uno tiene que decir la verdad, y yo no la veo tan fácil, sobre todo que el día de las elecciones, hay que ver quién tiene gasolina, quién tiene para la movilización, le van a llenar los tanques a los vehículos, eso hasta qué hora va a durar, si es que tienen gasolina, así es Alberto, a uno la paga por el problema económico, imagínate que tienen que repartir el dinero, tienen que repartir el dinero desde el 15 de noviembre, y no va a ser fácil, no va a ser fácil porque en Maracaibo hay feria, Maracaibo y San Francisco hay feria, las maquinarias del chavismo están bien armadas, la crisis beneficia al chavismo, claro que sí, ¿qué le pareció lo de Ocarís Uzcategui? El problema Antonio es que Uzcategui está ganándole a Ocarís, pero es que ese es el problema del G4, quieren, hablan de encuesta cuando la encuesta le favorece, pero cuando no le favorece, no quieren encuesta, dice aquí Adolfo Naveda Huevón, es el que cree que van a hacer la fiesta de 15 años de su hija y otros sectores, el whisky, las bolitas de carne, quien pone los cobres de las elecciones, la ganas, y es una situación difícil, saludos a mi hermano Javier Bertels Jr., hijo de mi hermano Javier Bertels, ¿cómo gocé con Javier Bertels? Todavía le debemos, dile, tu papá te debió hacer esa deuda a ti, lo que le debíamos a Polo, en la Universidad del Zulia, y yo le decía, no paga Javier, y Javier le decía que pagaba yo, y ninguno de los dos pagó, yo no sé si Polo todavía estará vivo, de verdad que no. Entonces es un problema serio, y sobre todo además que a la gente no se le está hablando con la verdad, Alberto, es lo más grave, lo más triste. Por ejemplo, no se le está diciendo a la gente, ¿cómo es eso que se va a resolver el problema de la electricidad, el problema de la gasolina? No hay, un gobernador no tiene, en San Francisco se pierde, gana el chavismo. Por cierto, me acaban de dar una encuesta de San Francisco, que no me gustó, que no me gustó. Me preguntan Juan Carlos y Rafael Ramírez, mira, Rafael Ramírez es una persona buena gente, viene de ser chavista también, igual que Juan Carlos, fíjate que los dos vienen del chavismo. Rafael es buena gente, amable, preparado, pero yo creo que no era su momento. Saludos a Joel Pantoja de Ávila Radio Online desde Austin, Texas. No era su momento, no era el momento de Rafael, a mi juicio. Él está confiado en que el voto por Rosales lo ayude, pero es que este voto en Tubao es anticonstitucional, porque es un voto donde tú votas, pero no elige. Además de que yo creo que el chavismo, el chavista pendejo al cielo no va, porque lo joden aquí, lo joden allá. Yo no creo que los chavistas van a prever un sistema que a ellos los va a afectar. Saludos a Vicente Padrón, a Luis García. No lo creo, no lo creo. De todas maneras, vieron ustedes las declaraciones de mi voto será Manuel Rosales y Juan Carlos. Bueno, es tu derecho. Pueden votar por Juan Carlos y por Rosales en la tarjeta de Lápiz, del partido Lápiz. Vi las declaraciones de Marco Rubio, donde decía que era una farsa. Y vamos a estar claros, porque tampoco se lo dicen al elector. Después de las elecciones, ya, ya, ya ahorita, reconocieron a Nicolás como presidente. Los que están participando en el proceso están reconociendo a Nicolás como presidente. Eso es así. Lo están reconociendo como presidente. Henry Ramos puede decir lo que le dé la gana, pero eso es así. Y si después quedan electos gobernadores y alcaldes, ¿cómo van a llamar a Nicolás? Lo van a llamar dictador, como lo que realmente es. Además, yo creo que los problemas de Venezuela, vamos a estar claros, no se resuelven en una gobernación y en una alcaldía. Eso es una frustración. Ahí ven ustedes, la gobernadora del Táchira, lo que ha podido hacer. Nada. El gobernador de Margarita lo que se ha dedicado es ir a Velorio. Más nada, porque no tienen cómo resolver. Si tú no cambias la cabeza, si tú no cambias el modelo Castro comunista, no vamos a salir del problema. Saludos a Nathalie Espina. Trabajó conmigo, por cierto. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que hablarle con la verdad a la gente. Vuelvo y repito, yo respeto lo que decida cada uno. Gana Rosales y no existe posibilidad económica para poder. Así es. Así es. Mire cómo le van a pagar a los policías. Rosales dice que va a acabar el tema de la inseguridad, pero para acabar el tema de la inseguridad tiene que pagarle bien a los policías, porque los policías ahorita son atracadores robados, porque ganan cuatro dólares al mes. ¿Quién vive con cuatro dólares al mes? Entonces, ahora, ¿de dónde va a tener Rosales para pagarle un sueldo de unos 300 dólares a unos policías? No hay. No hay. Bendiciones, Nathalie. Y así los maestros. ¿Ustedes creen que el maestro está pensando en dar clases si se gana más vendiendo gasolina, rematando la gasolina? Igual los estudiantes. ¿Qué le interesa a un joven venezolano, subliano en especial? Graduarse. ¿Para qué? Para desempleado. Para ganar tres, cuatro dólares, la crisis del país es grave. Además de la crisis política, porque una cosa que a mí me tiene muy molesto es que el que no sea del G4, entonces es chavista. ¿Por qué coño me van a decir a mí eso? A mí no me representa el G4. A mí no me representa Ramos Alud. A mí no me representa ninguno del G4. Ahora, ese radicalismo de algunos, que el que no sea de la manito es chavista, por Dios, señores sean. El que piense así se hace chavista, porque eso no puede ser. Yo creo que la oposición, el 90 por ciento de la oposición en Venezuela no se ve representada en el G4. Dice Gede Ángel, si la oposición no participa en estas elecciones estaremos peor. Es que igualito. Igualito, Gede, yo respeto tu opinión, pero vas a participar para que para legitimar a un dictador como Maduro. Cada cuando tú votes en ese momento, estás legitimando a Maduro, estás reconociendo el CNE. Lo que pasa es que no se lo dicen ustedes. Estás reconociendo a la Asamblea Nacional de Diciembre. Amén del problema de Monómero y el desastre de la corrupción de Monómero, que bueno, a lo mejor a la gente no le interesa porque no le han dicho a la gente de cuánto se trata el robo y de cuánto se trata la situación. Y allí tiene una posición buena Guaidó, pero poca. O sea, Guaidó se contradice. Porque él pide la reestructuración, pero no, señor Guaidó. Saludo a Petit, Dianita. Saludo. Gracias, mi amor. El rey mensal es por la fuerza. Y lo que pasa es que Johnson, los Estados Unidos no está dispuesto a invadir un país que sus propios líderes no están dispuestos a asumir la lucha. Eso es así. Entonces a la gente hay que hablarle con la verdad clara y de por medio. La verdad, aunque duela, es la verdad. Entonces Guaidó pide una reestructuración. Saludos a la doctora Cristel González. No, no es la reestructuración, Guaidó. Los culpables del robo de Monómero, los que acabaron con Monómero, nombres, apellidos. Es así como usted se reivindica, señor Guaidó, que para mí sigue siendo un presidente de Internet. Lamentablemente. En mi opinión. Rosales ahora es el Mesías del Zulio. Bueno, es lo que queda, porque va al que bien es decir, es lo que queda. No hay más nada. Y es lamentable que después de 30 años siga siendo Rosales. No hay generación de relevo. Una campaña, por cierto, muy anticuada, muy vieja otra vez con la musiquita. O sea, vuelve la esperanza y él habla y le ponen la musiquita. Los jóvenes, los que no conocieron lo bueno de la democracia, no se ven representados en esa campaña. Al menos Casanova se deja ver, se deja hablar, pero Omar Prieto nunca se ha dejado ver. Eso es verdad. Es que fíjate este fenómeno. O en Maracaibo, el portaaviones de Omar es Willy. En San Francisco, el portaaviones de Darwin es Omar. Eso me lo decía hoy un amigo de allá del Zulio, por cierto, y tiene razón. Tiene razón. Le recuerdo a todos ustedes que estamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana en el canal de YouTube Factores de Poder y también estamos en avilaradioonline.com y en acucarfm.com. A las 9 de la noche estamos en la 88.3 de Eclipse. Y estamos ahorita que a nivel de las plataformas Spotify, Google, Podcast, y los podcasts también de Apple, SoundCloud, Anchor. Estamos en todos esos podcasts. Estoy ahorita repotenciando la cuenta que tenemos en Spotify. A lo mejor este programa lo tiramos por ahí, por Spotify. Bueno, ganaron los bravos de Atlanta. Dice, verga, eso no son portaaviones, son casualidades. Bueno, causalidades, sí, pero la gente como... O sea, a nosotros no nos puede caer bien, pero dentro de lo malo. Los chavistas ven en Willy una alternativa. ¿Entienden? Así es sencillo, ¿no? Y es un tipo con el que se puede hablar. Yo no estoy de acuerdo con él, porque yo creo que Willy... Incluso Willy creo que es formado en Cuba, pero por lo menos se puede hablar. El problema es que en el país... Por eso es que yo me río cuando hablan de los alacranes. Porque hay alacranes de frente y hay alacranes de espalda. Eso es así. Hay alacranes de frente y alacranes de espalda. Y no lo dice. Y no lo comenta. ¿Entienden? Y nosotros sabemos que eso existe. Bueno, hoy es sábado. Hoy es sábado. Por cierto, que mucha gente dice... No, para ti es muy fácil porque estás en Miami. Alberto, es fácil estar aquí en Miami. Pregúntenle a los que tienen más tiempo que yo acá. Emigrar no es fácil. Emigrar es para macho, para que ustedes sepan. Lo que pasa es que uno no se pone a decir las cosas que sufren. Uno... En Maracaibo, en el Zulia, en Venezuela... Hay muchos líderes opositores que nunca han padecido. Pregúntenle ustedes a los candidatos del G4... Si hacen cola para echar gasolina. Si se les va la electricidad. Si tienen que pagar el camión de agua a 30 dólares semanales para tener agua en su casa. Si sufren para tener comida, las papas seguras tres veces al día. Muchos de esos líderes, que se llaman líderes, no han sufrido eso. Así que a mí no me vengan a hablar de crisis. Porque nosotros no estamos de vacaciones aquí en Miami. Hoy hay una celebración de entre venezolanos. Que nos vemos de vez en cuando. Y celebramos un poco para olvidar. Pero la familia que tenemos allá. Los que por las remesas ayudamos allá en Venezuela. No es fácil. Hay cosas que... Miren. Los primeros... Y no es primera vez que yo emigro, por cierto, ¿no? Lo hice en una oportunidad y me regresé. Si yo le dijera cómo viví los primeros seis meses acá. Y hay peores historias que la mía. Aquí hay venezolanos que han dormido debajo de los puentes. Por decirlo de alguna manera. Que han dormido en estacionamientos públicos. Porque aquí no es fácil. Aquí nadie viene de vacaciones. Ah, lo que pasa es que hay mejores condiciones. Sí. Hay empleo. Sí. Hay oportunidad. Sí. Pero también hay estafadores. Hay gente que se aprovecha de la tragedia. Esto no es fácil, señores. Emigrar es pa' macho. Pa' machos. Es más, yo le puedo decir... Porque a mí me gusta hablar siempre con la verdad. Uno a veces emigra más por los hijos que por uno mismo. Porque ya yo tengo 58 años de edad. Ya yo he sufrido. El chavismo a mí me cerró 34 veces. Un 13 de diciembre, no se me olvida, me dieron una golpiza. Bueno, ya es que no viví yo con los chavistas. Ahora tengo familia ya. Entonces, a veces lo llaman a uno y le dicen, pero mira, ¿por qué no dice que fulanito de tal es narcotraficante y tal? ¿Por qué lo voy a decir yo si yo tengo familia ya? Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no lo hacen los líderes? ¿Por qué los líderes callaron la detención de Alex A? Ninguno se pronunció sobre el procedimiento que hizo los Estados Unidos. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de la extradición del pollo? ¿Por qué no hablaron, no buscaron hablar con el fiscal Karim Khan? ¿Por qué? ¿Por qué lo callaron? Esa es la verdad verdadera, señores. Dice Ávila Radio Online, pero Dios se migra con nosotros, ¿sí? Uno aquí se reencuentra. Es una experiencia, miren. Yo les puedo decir a ustedes, qué duro es. Me tocó dormir en el suelo. Y a mi hijo peor, a mi hijo menor peor. Es duro, es duro. Y no he pasado hambre, eso sí no. Y hay quienes han pasado hambre y necesidad por sobrevivir acá. ¿Qué ha hecho el gobierno de Internet por los venezolanos que están acá detenidos? Ya yo tengo el TPS, ya puse huella, ya estoy esperando el TPS. Pero hay venezolanos detenidos. ¿Y cuántas veces los ha visitado Vecchio? Yo le he escrito a Vecchio, no hace mucho le volví a escribir del caso de una joven que conozco, que está detenida, que es una buena muchacha, huyendo del hambre, de la miseria. Para que vieran ustedes esa frontera México-Venezuela. ¿Cómo está? Les daría dolor ver eso. Dolor, dolor. Pero hay cosas que uno se calla y no las dice. Porque peor están otros en Venezuela. Pasando, hay gente en Venezuela que hace una sola comida al día. De verdad yo creo que en Estados Unidos pasa hambre el que no quiere hacer absolutamente nada. No es fácil. Y uno aquí, parece mentira, tiene más acceso a la información que estando en Venezuela. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Así que bueno, queridos amigos, Daniel no se me incorporó hoy. Está perdido, Daniel. Verga, ese embajador sí se da buena vida aquí. Sí, no sé, él no padece. El problema es que los que paga el gobierno de Internet, esos no sufren. Y ahora en diciembre usted va a ver cantidad de dirigentes del G4, de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, que vienen a pasar vacaciones aquí en los Estados Unidos. Hay algunos que tienen casa, que la compraron aquí con el sueldo de diputados que dicen que no les pagan. Esa es la verdad, verdadero. Ángel es peor quedarse en Venezuela aguantando hambre. Sí, el que pueda. Mira, la mayoría de los jóvenes. Ustedes no se imaginan, si Estados Unidos mañana dijera, bueno, todos los venezolanos que se quieran venir, las puertas están abiertas, no necesitan visa. ¿Cuántos quedan en Venezuela? Porque la gente no cree en sus líderes. Porque los líderes, los que se llaman líderes, se desconectaron de la necesidad del país. Se desconectaron, se desconectaron de la realidad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, bueno, señores, Ángel, aquí en el Zulia, las personas no deben votar por Omar o por Willy, porque si no van a seguir pasando hambre. El problema no es ese. El problema no es ese. Igualito van a pasar hambre. De una u otra manera van a pasar hambre. Bueno, mis queridos amigos, los voy a dejar. Hay gente que son las seis de la tarde y se está en ayunas. Así es. Ángel, saludo desde que habimos un abrazo. Todos esos políticos son unos hipócritas. Con las necesidades de los pobres, ellos dependen. Por eso jamás le importa acabar con la pobreza. Claro, porque si nosotros tenemos 22 años de tiranía, es por quién? ¿Quién no ha cumplido con su trabajo? Pinochet duró 17 años porque la oposición chilena fue buena. ¿Por qué nosotros tenemos 22 años con esa oposición? Si no cambiamos, mire, yo les voy a decir esto así. Caiga quien caiga. Si no cambiamos el G4 y no cambiamos el chavismo, no, Venezuela no va a mejorar. Así de simple. Tenemos que salir del chavismo, pero de una vez del G4. Porque muchos de esos no han robado más que los chavistas porque no les han dado oportunidad. Vean el gobierno de Internet medio gobernaron y miren el desastre que han hecho, que no han, que no lo han dicho. Porque además el gobierno aplica censura al gobierno de Nicolás, pero también la oposición G4 aplica censura. Usted va a muchos medios de comunicación en Venezuela y no publica nada contra Guaidó. No, porque después salimos de ello. Primero es Maduro. Así decíamos con Pérez y llegó Chávez. Así decíamos con Pérez y llegó Chávez. Así que Ángel, saludo Ángel. Dime, gana. Ahorita está ganando Manuel Rosales. Ahora, estas elecciones no se ganan solamente con votos. Tengo que decirles eso así. Y el que crea que Omar Prieto es pendejo, bobo o que el chavismo es bolsa está perdiendo los reales. La diferencia tampoco es tanta. Pero bueno, queridos amigos, los voy a dejar. Por hoy es suficiente. Hoy no les puse ni musiquita ni nada, porque yo estoy en casa de una amiga que le están celebrando el cumpleaños. Y estamos acá. Me he tomado dos vinos. Yo de verdad, aunque la gente crea lo contrario, yo no soy gran tomador. Al contrario. Pero sí me gusta alegrarme y disfrutar un poco, y no amargarse uno, de ver la necesidad, las cosas que uno se entera de Venezuela todos los días. Yo apenas tengo aquí siete, ocho meses, nueve meses, creo. O sea que tengo muy fresco todavía todo lo que pasa en mi país. Gana Ramírez, no creo. Ramírez es un bacalao. La gente puede votar por Juan Carlos Fernández votando en la tarjeta de lápiz. Ángel, eres bien clara, me gusta eso. Hermano, cuídese, gracias por ese en vivo. Bueno, como yo les dije que hoy era para echarse una, aquí me estoy. Parece que mi esposa me está tapando la luz de... Aquí estoy echándome uno, ¿eh? Un wikisito. El nombre es suyo. Nomity, body, spirit y santi. Feliz noche para todos. Nos vemos el lunes. Ocho de la mañana, canal de YouTube, Factores de Poder. Ávila Radio Online punto com. Acúcar FM punto com. Feliz noche para todos. Somos. Somos. CC por Antarctica Films Argentina